La Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chiripo, que forma parte del Consorcio de Aguas Eternas, se encarga de brindar todos los días el servicio de transporte desde San Gerardo de Rivas, en Pérez de León, hacia el albergue Base Questones. Por esa razón y con el fin de atender adecuadamente a los caballos, durante dos días se realizaron una serie de revisiones veterinarias y atenciones. En este proceso se cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Salud Animal. El presidente de la agrupación explica parte del proceso que se hizo. Aquí tenemos los compañeros herreros, tenemos gente de Casona también que ahorita se están capacitando aquí con nosotros, en lo que es el Raje, y también tenemos algunos otros que ya son un poco más profesionales, por aquí tenemos un herrero profesional que nos visita de Guatemala, donde les he dado las capacitaciones a los herreros nuestros, ellos son parte de los herreros. Aquí tenemos otro compañero de Casona que está trabajando una yegua en el Cerraje, ¿no? Por este lado tenemos los veterinarios haciendo lo que es la revisión general, ¿no? la parte de Casona, parte de Cue, y aquí estamos colocando buenas vacunas para algunas enfermedades, ¿verdad? que van a venir a prevenir algunos problemas. La revisión y el apoyo de los expertos es importante. Vemos a Cris también, Cris Frey, que es el domador de doma natural, que viene y capacita un poco a los compañeros socios de la organización para poder dar el manejo y atención de incidentes principalmente. Esa es una actividad que está relacionada directamente con turismo, ¿verdad? Y en donde, en dado momento en el sendero que transitamos, pues, llegamos a toparnos con ellos, ¿verdad? Entonces es importante saber qué poder hacer en cualquier tipo de emergencia, ¿verdad? que suceda. Entonces, es parte de las actividades que se realizan. Por medio de este convenio se concreta una revisión veterinaria tres veces al año. Ha venido trabajando en lo que es salud animal, ¿verdad? En conjunto con ellos, en donde hemos recibido capacitaciones, tanto de cerraje, manejo, conducción de animales, relacionado con lo que es turismo, ¿verdad? Esa actividad principal que nosotros realizamos. También se lleva una revisión veterinaria. ¿Qué incluye el convenio? El convenio incluye, este, revisión veterinaria tres veces por año, este, hasta tratamientos odontológicos, despargatación interna, externa, ¿verdad? El recorte de cascos, este, corrección de problemas en los cerrajes y algunos otros aspectos que son importantes en lo que es, este, la salud del caballo cuando está trabajando, ¿verdad? Es un tema que asocia para poder realizar una actividad, ¿verdad? Que está directamente relacionado con los animales y que en conjunto con Senasa y después del seguimiento que ellos nos han realizado, ¿verdad? Logramos obtener hace un año ya el CBO, ¿verdad? Que es el certificado veterinario de operación que nos faculta para poder realizar actividades del solario protegido y fuera de ella, ¿verdad? Con ese tipo de talleres buscan que los caballos estén lo mejor posible y que no sufran maltrato. También es importante, digamos, el compromiso que han adquirido los afiliados para poder llevar a cabo esa actividad. Yo creo que eso es de rescatarlo, ¿verdad? Es un tema importante donde ellos tienen que dedicar tiempo, dejar de realizar algunas actividades para poder asistir a estas y, este, ponen el éxito de ese trabajo. La agrupación tiene 82 afiliados, de los cuales hay 60 activos y tienen 120 caballos para brindar el servicio hacia el Parque Nacional Chiripó. Cabe indicar que en este proceso se viene trabajando hace un año.